Esta alabanza se intitula Te Tengo a Ti Podrán faltarme muchas cosas, como ha sido hasta ahora Pueden vivir sin todas ellas, como he vivido tan tranquilo hasta ahora Es que la vida es más que bienes, mucho más de lo que tienes Hay que vivirla con mucho grande amor A veces he tenido mucho, a veces he tenido poco Pero la vida no consiste en la cantidad de cosas que acumulas Podrán faltarme el mundo entero, pero sé que yo te tengo No me hace falta nada Te Tengo a Ti Aunque me falte el mismo aliento Te Tengo a Ti Por eso canto con el sentimiento Te Tengo a Ti Aunque me falten todititas de mis fuerzas Te Tengo a Ti Aunque me falte todo Sé que no me falta nada Porque te tengo a Ti Santo Aleluya Podrán faltarme alguna gente, como ha sido hasta ahora Podrán fallarme mis instintos Pa' quedarme sorprendido en mi erro Es que muchas veces fallo a la vida y no le atino A veces pienso Mejor no fijarme en mí mismo Rodillado vengo Pidiéndote ayuda Y a fiarme en lo que tengo Y no prestarle caso a la duda Podrán faltarme el mundo entero Pero sé que yo te tengo No me hace falta nada Te Tengo a Ti Aunque me falte el mismo aliento Te Tengo a Ti Por eso canto con el sentimiento Te Tengo a Ti Aunque me falten todititas de mis fuerzas Te Tengo a Ti Te Tengo a Ti Aunque me falte todo Sé que no me falta nada Porque te tengo a Ti Dios nos bendiga Ánimo Un fuerte abrazo Un fuerte abrazo Un fuerte abrazo Un fuerte abrazo